Para evitar los robos en los planteles educativos durante este periodo de vacaciones, la Secretaría de Educación trabaja coordinadamente con la Secretaría de Seguridad Pública para redoblar la vigilancia en las escuelas. El secretario de Educación, Ricardo Merida Farfán, aseguró que esta estrategia se proyectó ante el llamado del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas de resguertar las instalaciones. Además, que los directores de cada plantel dialogaron directamente con los campechanos para que sean ellos quienes vigilen. Mantener mucha comunicación con las autoridades policiales para que se refuercen en lo posible los operativos. Ellos tienen operativos de vigilancia permanentemente. Sí, dependemos mucho de la colaboración de los padres de familia, de que hemos tratado de hacer énfasis para que en la medida de las posibilidades se puedan estar pendientes en estos días. Hay padres de familia que a veces viven cerca de las escuelas, que puedan acercarse, que puedan darse una vuelta, que nos puedan ayudar finalmente entre todos a cuidar lo que es el patrimonio de todos, del beneficio de todos los niños y que bueno, pues yo espero que se puedan reducir de una manera importante los casos de robo. Señaló que para evitar los robos, los planteles que están siendo rehabilitados contarán con sistemas de seguridad y alarmas. Lamentó que por años las instalaciones educativas no hayan contado con vigilancia y protección, siendo blanco de los ladrones. Estamos implementando también que en los lugares donde estamos rehabilitando y donde están haciendo equipamiento tecnológico, al mismo tiempo estamos poniendo equipos de, pues de, pues propiamente sensores y alarmas que nos van a permitir yo creo que también alertar cuando se trate de haber una intrusión y también pues de una otra manera evitar que se consumen estas acciones. Con imágenes de Alejandro Borges, Elsie Martínez, TNMAR Noticias.